Esto se llama y se titula, este es un temazo la neta de la salsa romántica, te reto a que me olvides, ahí va Te seguirá, te seguirá mi amor hasta la muerte Y no podrás, y no podrás sacarme de tu mente Porque el primer amor, nunca se olvida, porque el primer amor, se da la vida No podrás olvidarme, amada mía Aquí, aquí en este momento, te reto a que me olvides Yo sé que nunca, nunca me podrás olvidar Porque estoy en tus horas, no podrás escaparte Y por donde tú vayas, también estaré yo No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te reto a que me olvides No podrás escaparte Ahí está para Sonido Ilusión No podrás olvidarme Ahora dale la bienvenida a Sonido Ilusión Esta noche ya, en sintonía Sonideros.tv Ahora con el 3 ¡Ao! Aquí en este momento, te reto a que me olvides Yo sé que nunca, nunca me podrás olvidar Porque estoy en tus horas, no podrás escaparte Y por donde tú vayas, también estaré yo No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios No podrás escaparte, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios ¡Oha! Andele con el sabor para Sonido Bidimensional Hoy en Sintonía con nosotros Hoy aquí en cabina, Sonido Bidimensional Soy tu primera vez Y... Sonido Académico Ya vienen, ya vienen ¿A qué me olvides? Soy tu primera vez Y donde quiera que tú vayas Allí mismo yo estaré Para mi compadre, el pionero estéreo Te reto a que me olvides A que me olvides Muy bien Ándele para el Chavito Y para el Mendigo Lejo Acosta Para Agustín Nunca se olvidará Ándele para el Reo Ausente Te lo digo que me llevas como mancha de plata Me seguirás Mi amor hasta la muerte Te reto a que me olvides A que me olvides A que me olvides Me quiera y como quiera Que a mí me llevas como chicle Te reto a que me olvides A que me olvides No podrás olvidarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios No podrás escaparme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por Dios Poris ilumine No podrás olvidarme No podrás olvidarme Gracias por ver el video